que sigue con estafilococos, pero va a haber algunos temas que no coinciden con ninguna UP, y ustedes me dirán para qué molesta con eso, porque consideramos desde la cátedra, y yo personalmente, es mi culpa, que son temas que son importantes que los den, porque son todos los microorganismos, como les dije, injuriantes para el ser humano. Entonces no podemos en injuria decir, no, no damos tal cosa porque no hay ningún problema que lo amerite, y dando vuelta la cuestión, siempre hay algún problema que lo amerite. Bueno, dicho esto, que me van a tener que aguantar si les gusta de cualquier forma, vemos que hoy vamos a ver virus respiratorios. Aquí vemos que hablamos de influenza, parainfluenza, adenovirus y virus incisial respiratorio. Estos virus, estos cuatro virus, los podríamos llamar algo así como los cuatro fantásticos de las infecciones respiratorias. Este cuadro es un poco lo que vamos a completar a final de año, cuando veamos todos los microorganismos que pueden dar infecciones respiratorias. Bacterias, que la semana que viene vamos a estar acá por los streptococos, hongos y virus. Pero disculpe, no está presentando, dijo que veamos un cuadro, pero no se está viendo la presentación. No, no, profe, yo tampoco la veo. Bueno, perdón por inscribirla. Delfina, ¿vos tampoco la ves? No, no la veo en este momento. No sé, tampoco la veo. Mira, profe. No. Usted debe volver a la pestaña del Meet y poner presentar pantalla. Exacto. Esperá. ¿Estás en Meet? Sí, sí, estoy en Meet. Bien, presentar ahora, viste ahí abajo donde dice. Ah, creo que estoy en Meet, esperen. Gracias. Gracias. Acá estoy en Meet. Presentar ahora. Presentar ahora, Sánchez, pone el Power. Gracias. 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 ¿Ahí? No, profesor, nada. Bueno, ahora lo arreglamos. El otro día lo hice bien, a ver qué pasa. Perdón, te habla Roy, media. Dale, Roy. Cuando tocás presentar ahora te va a aparecer un cuadro en el Meet y tenés que tocar la pestaña en la que está el PowerPoint, no sé si se entiende. A ver, sí, lo hice el otro día y lo hice bien, Roy, pero ahora se ve que me olvidé. Pero esperá que ya, ¿qué hago, Roy? Dejo el PowerPoint abierto. Volvé a mí, volvé a mí, tocá a presentar ahora y te va a salir un recuadro en la pantalla. Ahí tenés que seleccionar como la pantalla que querés compartir. Y pongo compartir. Exacto. Ahí está, está presentando. Me parece, ahí está, profe. Ahí está, profe. Me había olvidado un pedazo. Y ahora sí, ahora es el PowerPoint. Y ahora abro el PowerPoint. Ahora sí, profesor. Bueno, disculpen. Me pone un poco nerviosa todo esto, pero bueno. No, tranquila, profe, está todo bien. La cuestión es, tengo que hacerlo. Bueno, ya me, bueno, voy a, voy atrás. Esta era la presentación que no miraron. Virus influenza para influenza, adenovirus y sincicial respiratorio. Y este es el cuadro de los microbios, eh, que vamos a tener, los principales, no son todos, que van a producir infecciones respiratorias. Hoy nos vamos a ocupar, eh, de los virus más comunes que puedan producir infecciones respiratorias. Y en las próximas clases vamos a ir viendo todos. No se preocupen, que todos los van a tener que estudiar. Ahí estuve áspera. Un lactante de tres meses, como la semana pasada presentamos un casito. Un lactante de tres meses presenta un cuadro respiratorio agudo con fiebre y disnea. Con el diagnóstico presuntivo de bronquiolitis, ¿cómo haría para certificar dicho diagnóstico? ¿Se acuerdan que la semana pasada elegimos, yo les dije una forma de hacer preguntas, elegir qué microorganismo? Ahora, dándole cuál es la patología, eh, elegir cómo haríamos para certificar el diagnóstico etiológico. Al fin de la clase lo vamos a ver. Aquí tenemos todas las familias, sus géneros, sus especies, sus serotipos y las enfermedades que producen. Se los dejo para que lo miren ustedes. En el desarrollo de la clase lo vamos a ir viendo. Me siento bien porque ustedes me están viendo y me siento muy mal. Cuando hablamos entonces de virus respiratorios, vamos a ver paramixovirus, adenovirus, vino, el famoso corona e influenza virus. Vamos a comenzar con el virus de la influenza. Que nos va a servir también, alguien tiene micrófono abierto, que nos va a servir también para poder de esa manera entender lo que está pasando hoy con el coronavirus. El virus de la influenza es el virus de la gripe. Todos hablamos vulgarmente, tengo gripe. Pero en realidad cuando hablamos de gripe, para hablar de gripe tenemos que certificar que el microbio que está produciendo, el virus que está produciendo esa patología es el virus de la influenza. Si no, cualquiera de estos virus respiratorios pueden dar un síndrome semejante y hablamos de síndrome gripal. Si no tenemos el diagnóstico etiológico de virus de la influenza, no podemos diagnosticar gripe. Así que lo que hacemos habitualmente está mal. El virus de la influenza tiene tres serotipos, A, B y C, y causan diferentes patologías, patologías semejantes pero con diferente gravedad y diferentes formas epidemiológicas. Todos tienen una enfermedad respiratoria que ya vamos a ver que empieza como un cuadro alto y en algunos casos queda como una infección respiratoria alta y en otros casos puede descender, dar infecciones respiratorias bajas, graves por el propio virus y también graves por la colonización con bacterias, la sobreinfección de ese pulmón húmedo que no se defiende. En general el paciente tiene fiebre y algo muy importante que todo el mundo lo habla, en esta época empezamos con la vacuna de la gripe, aunque ahora el corona nos ha eclipsado la vacuna de la gripe, que tiene cambios, cambios antigénicos que son los responsables de las pandemias. Las últimas pandemias que hubo en el mundo tuvieron que ver con este virus. Lo del corona es una novedad. Se clasifican según diferentes proteínas. No quiero, como yo les dije, quiero una mirada microbiológica, perdón, una mirada médica de la microbiología para ustedes, no microbiológica. Así que no quiero que se estudien todos los nombres, el que quiere y le gusta, impecable. Pero lo que necesitamos es que ustedes tengan una valoración integral, por lo menos en infuria, de estos micrófonos. Y hay diferentes subtipos que están determinados por las glicoproteínas que hay en la membrana. Ahora vamos a ver una figura. Y esas glicoproteínas son las hemaglutininas y las neuraminidazas. Por eso, el virus de la gripe, ustedes lo van a ver con esta nomenclatura. ¿Qué significa esto? Virus de la gripe o de la influenza A, hallado por primera vez en la ciudad de Sydney, en laboratorio número 7, cada laboratorio autorizado que hace virología en un país tiene un número. Bueno, entonces el laboratorio número 7 de Sydney, en el año 97, fue hallado por primera vez. Y hemaglutininas 3, neuraminidazas 2. De ahí sale esta nomenclatura. ¿Para qué me importa esta nomenclatura y secuenciar de esta manera el virus? Me importa para la epidemiología y también nos importa a nosotros para poder ver la evolución de nuestros pacientes y prever brotes epidémicos y posibles pandemias. Por eso es importante. Esto es lo que les quería mostrar. Es, por supuesto, que es un esquema. Es un virus muy sencillo. Es un virus ARN. Es un virus ARN envuelto. Y esto que ven que el ARN está fraccionado. Por esta razón es una de las más importantes razones por las que se producen esos cambios antigénicos, esas mutaciones, esas malas copias, que producen año a año diferentes cepas, que algunas de esas cepas no están cubiertas por la vacunación. Por eso nos vacunamos todos los años, colocándonos los antígenos que fueron más frecuentes o que fueron prevalentes, queda mejor eso, más frecuente no me gusta, que se hallaron frecuentemente, así queda mejor, en el hemisferio norte, en el invierno boreal. Entonces, esos antígenos somos los que nos colocamos nosotros en esta época del año para protegernos de las posibles infecciones. Nos protege, ya sé que vacuna es un tema de defensa, pero desde ya les digo, para hacer un correlato con el corona, la vacuna, sobre todo por la actualidad, no porque se los vayamos a preguntar, las vacunas no protegen 100%, los que protegen es de tener enfermedades graves mortales, igual que pasa con el coronavirus, diferente de los que pasa con la gran mayoría de las vacunas. Ustedes seguramente creo que estudiaron la BCG, y la BCG justamente tiene, aunque es bacteriana, nada que ver con virus, es bacilos calmeti-guerín, del mycobacterium bovis vivo y atenuado, lo que busca es eso, proteger contra enfermedades graves. Entonces, esas hemagglutininas y neuraminidazas están en la cubierta del virus. Virus envueltos. Virus envueltos, la capa que los envuelve es una doble capa lipídica, por eso los virus envueltos, algo muy importante que tienen que saber, si es desnudo o envuelto. Cuando es envuelto, son sensibles al éter, al ácido, al alcohol, a los desinfectantes comunes, son sensibles al medio externo, se mueren rápidamente. Por eso necesitan gotas de flush, contacto entre personas, vieron que airemos, no nos juntemos, bueno, todo lo que ahora está súper en boga, y ustedes escuchan todo el tiempo. En cambio, los virus desnudos son resistentes al pH ácido del estómago, al alcohol, a la desecación, son virus mucho más ascéticos, que soportan los cambios de temperatura, y por lo tanto son virus que pueden ingresar al organismo por vía oral, y eliminarse por vía fecal. Eso es importante. ¿Qué es importante saber de los virus? Si son ARN o son ADN, se acuerdan que era un solo ácido. Si son mono o bicatenarios. Si son envueltos o desnudos. Y en este caso, que tienen un ARN fraccionado. Esas neuraminidazas y hemaglutininas, tienen una función para unirse a las células del epitelio respiratorio, que es su célula blanco. Las hemaglutininas, las que están representadas aquí en blanco, las hemaglutininas las que sirven para que el virus se una al receptor, a las células del epitelio respiratorio. ¿Y cómo se unen? Se unen a los residuos de ácido siálico, que son el receptor en las células. Una vez que se unen, las neuraminidazas lo que hacen es degradar el moco. El moco que recubre todo el epitelio lo rompen, lo degradan. Por lo tanto, facilitan la entrada del virión a la célula huésped. Y no solo las neuraminidazas facilitan la entrada, que entra en una vacuola, sino que lo que hacen es después hidrolizar el ácido siálico para permitir la salida y que los viriones nuevos no se aglutinen. Con estas aglutininas y neuraminidazas, nosotros podemos clasificar, por ejemplo, creo que era 2008, no me acuerdo ya el año, ahora lo tengo, que hubo la famosa brote epidémico en nuestro país de la H1N1. Algunos de ustedes estarían en la escuela, o eran muy chiquitos, ya no me acuerdo bien el año. Aquí está, siempre me adelanto al Power, ustedes ya lo padecieron conmigo, pero el virión se une, entra en una vacuola, esa vacuola se rompe, la rompe el propio virus, y elimina el ARN. Ese ARN entra al núcleo, se transcribe, se replica, y sale al citoplasma, donde el virus en el retículo endoplasmico es nuevamente sintetizado y sale como nuevos viriones, por gemación, y se lleva parte de la membrana de la célula, por eso son virus envueltos. La misma envoltura que tiene es la envoltura de la propia célula. Cuando hablamos de las mutaciones, a veces esto es un poco complicado, pero espero hacérselo fácil, hablamos de derivas antigénicas. Son cambios menores las derivas. Con tantas copias, tantas copias que se van haciendo del virus, aparecen mutaciones. Copias que se hacen mal, copias defectuosas, virus incompleto, es un virus ARN y encima, eso que les conté que está fraccionado, así que por ahí se pega mal, se copia mal, y por lo tanto, aparecen nuevas hemaglutininas y neuraminidazas que no pueden ser completamente protegidas. Por eso, por la memoria inmunológica, por las gripes anteriores. Por lo tanto, aparecen brotes y epidemias limitadas a un sitio geográfico, a una ciudad, a una región, pero los cambios mayores son los cambios antigénicos, que aparecen nuevas hemaglutininas o neuraminidazas, nuevas que no se conocían, no son cambios menores, son como hablando de cambios mayores, y los anticuerpos preexistentes no nos protegen. Por eso, los cambios antigénicos son los responsables de las pandemias. El virus de la gripe, hasta hoy, que apareció el COVID-19, hasta hoy era el virus, el microorganismo, no el virus, el microorganismo que más muertes había causado en la historia de la humanidad, mientras que sabemos que el mundo es mundo. vibrio cólera, la bacteria, que ya la vamos a ver, que más muertes ha causado y sigue causando, y virus de la gripe justamente por estos cambios antigénicos y pandemias. Hoy las pandemias están aceleradas por las comunicaciones, los aviones. ¿De dónde salen entonces estas nuevas hemagglutininas en neuraminidazas? Pasteur ya dijo que la aparición espontánea de los microorganismos, todo eso, era mentira, lo demostró. Entonces, en general salen de las aves. En general, aves acuáticas, aves migratorias, que van de un continente a otro llevando estas nuevas cepas que circulan en aves. De las aves no pasan directamente al hombre, pero también de las aves pueden pasar a los cerdos. Y si un humano, creo que es la próxima, acá está, fíjate, ya ves que no son lugares muy limpios, muy... Las aves se mantienen aquí las nuevas. De las aves pueden infectarse los cerdos. Y el hombre puede también tomar nuevas cepas de estos cerdos. Entonces, se combina ave, cerdo, hombre. Y así aparecen estas nuevas cepas. Este trío ave, cerdo, hombre, es el responsable de las pandemias. Por ejemplo, la que ahora todo el mundo habla, la famosa gripe, mal llamada gripe española, 1918-1920. Que yo lo nombraba antes como una antigüedad y fíjate que hoy sigue en danza. ¿Cómo se transmite? Muy fácil, aerosoles, gotas de flush. No explico porque se lo explican en todos lados. Fíjate que hay de 100.000 a un millón de viriones por ropa. Y un periodo de incubación muy corto, de 18 a 72 horas. Estamos hablando de gripe. Tiene un impacto a nivel mundial 3 a 5 millones de ingresos hospitalarios por año. El año 2020 hubo muchísimo menos en la Argentina por el aislamiento por el COVID y de 200.000 a 500.000 muertes anuales no pandemia, ¿eh? En los brotes epidémicos y los casos estacionales típicos. ¿Qué tiene un paciente con gripe? Todo el mundo lo sabe. Los que están en rojo son los más significativos. Tiene fiebre, tiene cefalea, mialgias, dolores musculares, tos que empieza como una tos seca, irritativa, no productiva. Rinitis, una rinitis acuosa, goteo nasal, síntomas oculares, conjuntivitis, conjuntivitis con el ojo rojo, sin secreción, purulenta, por lo menos al inicio. Y puede empezar con faringitis y en los niños o en los adultos mayores, que son los dos grupos etarios de mayor riesgo, ya les digo, rechazo al alimento y vómitos. Puede complicarse, la gente lo dice, la gripe no te mata, te mata la recaída, vieron que la gente dice esas cosas. En realidad, algo de asidero tiene. ¿Cualquiera puede morir de gripe? Usted diría que no, que hay que tener otros factores de riesgo o puede haber complicaciones. ¿Qué complicaciones? Miocitis, infecciones en el músculo, complicaciones cardíacas, miocardiopatías, encefalopatías, es lo que se ha estudiado más recientemente, en el sistema nervioso central puede tener, desarrollar síndrome de Rege, que es un síndrome inmunológico, y lo mismo que en el periférico, el Guillain-Barre. Alguna vez le voy a contar historias de cuando rendí la última materia con un Guillain-Barre, una cosa terrible. ¿Qué factores hay de riesgo asociados con hospitalización? Porque todos decimos la gripe en una semana se te cura, con antibióticos o sin antibióticos, hay que hacer descanso, y lo que todos sabemos. Los pacientes que tienen EPOC, enfermedad pulmonar crónica obstructiva, enfisema, bronquitis crónica, asma, bronquiectasia, sobre todo los pacientes fumadores, y los que tienen cardiopatías, ya sea congénitas en los niños o adquiridas en los adultos, por ejemplo, miocardiopatía dilatada de los viejos. El 90% de las muertes son mayores de 65 años. Y miren esto, si nos hubieran dicho esto el año pasado, nos hubiéramos ahorrado 8800 pavadas que escuchamos por la televisión. Porque dice, epidemia, la curva de mortalidad es en forma de U, comienza alta, baja y vuelve a subir, de U invertida. En cambio, las pandemias, por ejemplo, la de 1918-20, la gripe española, la mortalidad es en W invertida. Dos inviernos, por eso hoy tenemos el segundo brote de coronavirus. Las complicaciones pulmonares están relacionadas directamente con la mortalidad. Puede haber neumonía primaria por el virus. El mismo virus puede dar una neumonía grave, sobre todo en pacientes cardiópatas o pulmonares crónicos. Pero, lo que la gente dice, la gripe no te mata, te mata la recaída, la recaída esa que la gente habla, el vulgo habla, son las infecciones bacterianas secundarias. Ese pulmón húmedo, ese pulmón que no se defiende, ese pulmón edematoso, lleno de secreciones que el paciente no puede espectorar, ese pulmón aparece los streptococcus pneumoniae, los hemofilus influenza, los micoplasmas pneumoniae, que vamos a ver la semana que viene, los strepto, descienden y producen neumonías bacterianas sobreagregadas, que son la principal causa de muerte. ¿Por qué yo les dije, creo que les dije, que las pandemias solo están dadas por la gripe A? La influenza B no da pandemias. ¿Por qué? Porque no hay, no se han registrado cambios antigénicos, y no hay reservorio animal. La influenza B solo el contagio es interhumano y no aparecen mutaciones. Fíjate, pandemias, ¿esto cuadro para qué lo pusimos? Para que vean que en cada muchos años aparecen pandemias, pero mientras tanto, siempre hay brotes epidémicos. Y algunos de esos, un buen día se disparan. Después vamos a ver los diagnósticos todos juntos, porque son todos muy semejantes, ¿eh? Así que quiero hablar de eso todos juntos para no ir perdiendo el tiempo. Disculpen, voy a poner en silencio que me lo olvidé. vamos a seguir con los adenovirus, los adenovirus son virus que se aislaron de las adenoides, por eso se llamaron adenovirus, pero aparte de las adenoides tienen otros órganos blancos. Y recién en 1953, iba a ser un chiste de cuando yo nací, nací un poquito después, pero no mucho, ustedes ya se estarán dando cuenta cómo me ven. Ah, tengo que prender esta luz para salir un poco mejor. la familia entonces adeno viridae. Aquí tienen una microfotografía electrónica que por supuesto no es nuestra porque no tenemos y no hay en Rosario MET, pero para que vean cómo se los ve y los adenovirus pueden dar diferentes síndromes clínicos. Esperen que quería ver pueden dar un síndrome respiratorio agudo, miren todo lo que dan, un síndrome respiratorio agudo, fiebre faringo conjuntival que tiene esto, fiebre, faringitis y conjuntivitis. También pueden tener conjuntivitis desde conjuntivitis benignas foliculares a queratoconjuntivitis, ven lo que les decía del ojo rojo, sin las secreciones típicas, el pus típico de los neumococos y de estas queratoconjuntivitis epidémicas que en general por lo menos tienen un mes para resolverse y no solo eso, sino que estas conjuntivitis pueden dejar opacidades permanentes de la córnea con trastornos visuales para que sean crónicos, definitivos, no crónicos, esa es la palabra, porque no es una infección crónica. Estoy un poco lerda del vocabulario porque he pasado un año entero de pandemia, hablo poco y me está costando agarrar ritmo, pero espero poder estar más fluida en las próximas clases, vamos a seguir intentándolo. También pueden dar síndrome infectar el aparato genitourinario, dan desistitis hemorrágicas en niños, no es común, pero uno cuando ve una desistitis nunca piensa en virus y lo debería pensar en algunos chicos sobre todo. Gastrointestinal es un virus desnudo, así que da diarrea, sobre todo los serotipos 40 y 41 dan diarreas agudas en niños menores de 5 a 3 años sobre todo en los inviernos en los inmunocomprometidos y en los trans plantados pueden estar reactivos o reinfecciones profe se escucha mal se cortó se cortó dan viremia pero bueno nos paren un segundo que ya lo va a escuchar bueno a ver qué hago sigo ahí está ahí no se le cortó más bueno será internet perdón profe podemos volver a la diapositiva eso puede volver a la anterior por favor vale gracias de esta no escucharon nada no la última parte terminamos en la parte de que dijiste que era un virus de nudo así que le agarraba diarrera jugada a los niños menores de 5 años perfecto en pacientes inmunocomprometidos y transplantados puede haber reactivación o reinfección y infecciones respiratorias muy severas por dar viremias prolongadas más prolongadas que la infección en sí y el paciente ya no 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 tiene enfermedad clínica pero sigue teniendo virus en la sangre como virus en heces lo podemos ver muchos días después de pasar las diarreas por lo tanto estos niños van al jardín a la guardería y contagian a sus compañeritos y lo mismo pasa con la viremia los síntomas en general empiezan a desaparecer cuando empiezan los anticuerpos a aparecer los anticuerpos específicos tiene un periodo de incubación entonces de 12 a 14 días pero el paciente sigue infectando por semanas después de estar enfermo después de haberse curado por eso ese paciente si vos sabés que tiene una infección por adeno ¿para qué les digo esto? porque si ese paciente tiene diagnóstico de adeno tiene que tomar medidas de aislamiento tanto respiratorios como digestivos posteriores a la curación del cuadro tiene eliminación fecal intermitente y hay hasta un 50% de reinfección familiar el grupo familiar está manteniendo de una forma endémica dentro de ese grupo la infección en general infecciones respiratorias altas y banales pero en pacientes susceptibles niños pequeños y ancianos puede dar infecciones graves entonces la transmisión es el único que es distinto porque es por gotas de fluj pero también es fecal oral agua cruda o no clorada o no potable por ejemplo viajar a zonas endémicas agua de pozo en el campo y los fomites ¿se acuerdan que los fomites son los utensilios que utiliza el paciente el vaso el plato en lo que come el termómetro todo lo que el paciente los objetos que rodean al paciente por lo tanto hay que tener cuidado como están viendo ustedes en el primer laboratorio cuáles son las medidas de bioseguridad para no contagiar la epidemiología de estos virus es endémico hay sitios donde endémicamente circula el virus y cada tanto aparece un brote epidémico esporádicamente en general inviernos y hay muchas infecciones subclínicas muchas personas que están infectadas pero no tienen sintomatología por lo tanto esas personas son las que están manteniendo la endemia la estructura son virus ADN esto también es diferente desnudos y tiene un ADN lineal mirá lo poco que es los virus no son nada un ADN y sin embargo mirá los líos que hacen un ADN y acá tiene un capsómero esa cápside son proteínas y esas proteínas son antigénicas y son las que van a dar la estructura al virus por un lado y por el otro son las responsables de crear los anticuerpos la medida no no importa porque son todos recontra re pequeños hay seis grupos según las hemaglutininas que tienen 49 serotipos son patógenos para el humano y los serotipos más comunes son estos 40 y 41 producen diarrea todos estos otros producen infecciones respiratorias y en los entéricos el subgrupo F son virus estables porque son desnudos se acuerdan que son resistentes a los desinfectantes al ácido por eso son estables en el tracto gastrointestinal tomo agua contaminada el estómago no los mata en cambio tomo agua con virus de la de la de la gripe con influenza el ácido del estómago lo destruye porque son envueltos infecta células mucoepiteliales del tracto respiratorio geniturinario digestivo y intraletero ahí por eso afectaciones muestro esa moda de entender algo de ver algo fíjate estos que ustedes ven acá se llaman cuerpos de inclusión esta es una célula profe como que se corta yo pensé que era mi internet pero la verdad es el suyo parece que se corta infectada por el virus ya no puedo hacer nada profe quizás si corta su video y el audio pueda salir lo que podría hacer de última es apagar su cámara podrías apagar tu cámara y solamente dejar el audio viste ahí abajo donde está el cosito de la cámara y bueno pero espera porque acá lo tengo compartido lo tengo todo solamente tengo el el power claro no el power entero yo lo puse entero no lo puse compartido de todas maneras se termina de escuchar pero vamos a ver lo que dicen los chicos si no no lo están entendiendo porque se corta claro por ejemplo lo de la página anterior que pasó en la diapositiva no no se escuchó nada y la anterior era esa tampoco si no lo que puedo hacer es salir de acá hagamos esto volve admit si yo creo que ella canceló su micrófono ahí está excelente bien no el micrófono lo tengo prendido no no está excelente ahora ahora vuelva bien ahora lo abre de nuevo chicos abre ahora de nuevo el power como o sea ahí ya lo abrí el power sí se ve ahí ya lo abrí ahí está exacto está bueno espera que vuelvo a donde estaba porque estuve tocando ahí está este no lo escucharon sí pero ahora sí bueno no ese no no se escuchó bueno entonces lo repito esta hora es complicada con la internet pero pensé en esta hora porque pensé que ustedes no tenían otras actividades si no podríamos cambiar el horario no sé bueno vamos a ir pensando la semana pasada no tuve problemas a lo mejor hoy no sé vamos a ver voy a mirar espera que miro en el celular cuánto tengo si no tengo mucho entonces a ver si así me pueden escuchar mejor entonces se infecta las del aparato respiratorio gastrointestinal y geniturinario ¿no es cierto? de ahí entra la célula de ahí va al tejido por la por la linfa a los ganglios linfáticos de los ganglios linfáticos se disemina hay viremia en todo el organismo por lo tanto puede dar afectación visceral de cualquier órgano porque hay una diseminación a través de la sangre eso significa viremia y tiene proteínas especiales que dicen que células les va a gustar infectar por eso lo que yo les decía diarrea serotipo 40 y 41 esto es solamente para que vean cómo se ve una célula dañada está estada por el virus y se ve dañada en la anatomía patológica no puedo ver el virus por supuesto pero lo que sí veo es el daño que el virus le hace a la célula las tipos de infección que tienen pueden ser lítica que mata directamente las bacterias lisis perdón las células pueden estar latentes o ocultas sobre todo en el tejido linfoide sobre todo los grupos C y B y estos grupos son los que pueden persistir y reactivarse en los pacientes inmunodeprimidos y en animales se ha comprobado comprobado en humanos quiero que quede bien claro eso ahora vamos a ver la familia paramixo viridae voy a abrir un poco la ventana porque tengo calor con estos líos entré en calor ya está total hasta ahora no hay muchos ruidos en mi casa la familia paramixo viridae que tiene virus respiratorios que son causantes de síndromes gripales si les molesta el ruido me avistan son virus ARN envueltos por lo tanto son sensibles a los solventes al ácido a los detergentes al calor al frío a las radiaciones a la desecación al pH ácido se escuchan los ruidos voy a hacer esto en vivo tiene sus bemoles bueno igual cuando lo grababa también tenía bemoles y vos fijate que son virus ARN monocatenarios una sola cadena y por fuera tienen la cápside como todos los virus y por fuera tienen la envoltura con las glicoproteínas famosas que son específicas de cada virus el ciclo es muy parecido a lo que ya hemos visto tienen glicoproteínas que se unen a los receptores que tienen en las células sobre todo de la muscula azofarina que del árbol respira todo en algunos pacientes descienden y infectan el tracto reatorio inferior uno a tres días después del su superior cuando entra el virus se desnuda en el citoplasma y hace da síntesis de ácidos nucleos el virus de la parotiditis que es el virus de las paperas el virus del sarampión que es una enfermedad de la infancia que viene disculpen hoy está complejo son lábiles pero pueden sobrevivir son muy infecciosos se inactivan por agentes tensioactivos por ejemplo desinfectantes detergentes lavando la superficie con detergente o agua jabonosa es suficiente y son antigénicamente estables no son como el virus de la gripe inestables aquí tienen un esquema de el ARN con otra vez las espículas famosas que son las glicoproteínas que que causa se cortó en todo en todo bueno de mi parte decirles que tengan un poco consideración no está bueno decir profe profe se corta se corta porque la ponemos nerviosa y está haciendo lo que puede hay un viento fuertísimo que por ahí por ahí por ahí es la causa de que no tenga internet y estamos todos en la misma aguarden un segundo aguarden un segundo que ya va a volver la profesora y va a seguir dando la clase como puede una pregunta sobre la ejercitación para el laboratorio recién me estaba fijando acá en comunidades y puse material didáctico y no me aparece nada abriste dentro de enjuria del laboratorio o también si no apareció bueno gracias también la virtualidad esto de estar online en el mismo momento es que ustedes si tienen dudas las puedan transmitir en el momento y se las pueda resolver en el momento por eso es a diferencia del año pasado también esto de del ida y vuelta que nos puede dar esto online en el momento el año pasado se grababan los videos en youtube y no había eso tan directo y por favor Gracias. 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 El micrófono apagado. ¿Qué hago ahora? ¿Pongo la presentación y saco la cámara? Perfecto. Hola, Telma. Sí. Poné también lo de la presentación, lo mismo que hicimos al principio con el Power. Ahí está. Ahí está. Listo. No. Gracias. No, no se está presentando. Ahí está, se está presentando. Muy bien. Esperá que ya lo pongo. Esperá, espera. Ahí va. Ahí va. Bueno. ¿A dónde quedaron? Está complejo hoy el asunto. Paranfisovirus. ¿En diagnóstico? ¿En diagnóstico? No, no. Antes, Telma. ¿Antes? En lo de la subfamilia. Hace un montón que estoy hablando sola. ¿De sincicial respiratorio no escucharon nada? Lo hice bronquio. Ahí, ahí, justo ahí. 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 Ahí está. Ahí va. Entonces, virus sincicial respiratorio. Es la principal causa de bronquiolitis del lactante. ¿En qué es la principal infección, la más común de las infecciones de los niños? Un segundo porque me están... Oh, qué complicado que está. Se ve que hay algunos que están enfermos, me están preguntando. Otras cosas. Otras cosas. Esto habla de que la transmisión que vos fijás, un niño contagió a sus compañeritos y esto contagiaron a los hermanitos y así va progresivamente, muy rápido, infectándose. En general... La infección primaria es que viven menores de 5 años. Pero lo más común es el lactante. El primer invierno de la vida de un niño. Eso es lo más común. En general, después las reinfecciones que se van dando son más leves, con menor jerarquía. Pero la primoinfección en general es una infección respiratoria baja. Primero puede dar CRUP, es decir, el edema de glotis, dando una disminución muy importante de la entrada del aire, y también bronquiolitis. Pequeños bronquiolitis, pequeños bronquiolos que encima en los niños están todavía poco desarrollados y entonces ese moco que se acumula junto con detritos celulares, con la necrosis que se produce de la mucosa, con el edema de la mucosa obstruye los bronquiolos y ahí con todo el infiltrado linfocitario que se produce, sobre todo mononucleares, ahí lo que va a dar es una bronquiolitis, una disminución de la luz, por lo tanto no hay intercambio gaseoso, por lo tanto el chico, el niño tiene, tiene, vamos a sacar esto, anorexia, distrés respiratorio de leve, moderado o severo, lo que indican los severos o moderados internación, y episodios de amneas muy graves. Esas bronquiolitis en general son en lactantes, pero la pregunta que hacemos siempre en los exámenes es, los adultos, ¿podemos infectarnos con virus? Los adultos muchas veces tenemos infecciones banales, respiratorias altas, rinitis, faringitis, por si incisional respiratorio, y somos los adultos los que contagiamos los niños, porque es un virus de reservorio puramente humano, muy contagioso, y con un periodo de incubación muy corto, como ya les dije, y los niños mayores y adultos son el reservorio. Después de la infección, por lo menos una semana después de, han pasado los síntomas, seguimos eliminando virus, por lo tanto, seguimos contagiando, por contacto directo, y por gotas de fluyo. Por supuesto que hay que aislar a estos pacientes. Y en el 2020, sáquenlo porque es atípico, pero hasta el 2019, camas del Vilela, del Hospital de Niños, son por bronquiolitis, y en general, por si incisional respiratorio. En general, son enfermedades de leves a moderantes con comorbilidades, o neonatos pretérminos, o con enfermedades pulmonares, con enfermedades cardíacas, congénitas, o en inmunocomprometidos. En estos casos, tema de defensa, pero se los tiro, aparece, le hacemos inmunizaciones pasivas, quimio, profilácter, así ponerle, ¿cómo diagnosticamos entonces las infecciones respiratorias? Primero, cuadro clínico, vieron que en el problema, ¿me escuchan bien? ¿Alguno que se desmutee y me diga? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, perfecto, gracias, dale, gracias, para no seguir si está mal. ¿Vieron que en el problema, dice, que la maestra dice que hay un chico de tercer grado, creo que era, que presenta un cuadro respiratorio con fiebre, moco, tos, y que hay, ha habido otros casos, semejantes, o que hay otros casos con niños con un cuadro semejante? El primero que aparece es el caso índice, y en general, a ustedes les habrá pasado, se contagian, todos los, o muchos de los amiguitos, y esos amiguitos, en dos a seis días, contagian los hermanitos, los papás, los abuelitos, y así, se expande, por eso vemos, caso índice, cuadro clínico compatible, epidemiología, edad, es importante hacer el diagnóstico desde el laboratorio microbiológico. Lo que les estaba diciendo cuando rebobinamos es que lo que hoy les voy a contar del diagnóstico quizás resulte complicado, es un approach. Ustedes en los laboratorios los van a ir a meter su cabeza en estos temas. Muchos médicos no lo saben, así que no se va a ir nadie de micro sin entender lo que es diagnóstico directo. ¿Qué es lo que es diagnóstico? Hola, Telma. Telma, ¿me escuchás? En este caso de los virus, los cultivos, sí, sí, te escucho. Bárbaro, ¿querés que yo presente el power, así terminamos, no se termina, o sea, se sigue cortando un poco, yo si querés presento el power, estas diapositivas que quedan, y vos las explicás, ¿te parece? Dale, ¿y yo qué hago? ¿Lo saco? Exacto, poné dejar de compartir pantalla abajo, o sea, volvé a Meet y abajo dejá de compartir pantalla. No sé cómo hacerlo, Delfina. Bien, ¿viste Meet? O sea, ahora estás en el power, volvé a la pestaña de Meet. Va, dale, estoy en, pongo, y abajo pone dejar de presentar, sí. La presentación, no. Exacto, sí, 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 es eso. Bien, ahí está, bárbaro. Ahora, yo tengo el power, ahora lo abro, y comparto pantalla. Muy bien. ¿Vos lo tenés el power? Sí, sí, no tengo, no tengo. le hice unos arreglos, bueno, no importa, tengo el último, tengo el último. Ah, bueno. Sí, pasa que estoy buscándolo, o sea, lo estoy queriendo. Está bien, está bien. la semana pasada nos salió también. Pero suele pasar, mirá la tormenta que hay. Bien, ya le abrí el power, ahora voy a empezar a compartir pantalla. ¿Bien se ve? No. Ah, sí. Sí, ahora se está viendo. Vale, voy a llegar a donde estábamos, que era esta diapositiva. Ahí está. Ahí está. Se prende. Bien, anda avisándome cuando yo la paso y yo la voy pasando, ¿sí? Dale, muy genia. Entonces, yo la puedo, bueno, no hace falta que la ponga entera, nada yo. No, no, yo cambio las imágenes, simplemente habla. Bueno, entonces, cuando hablamos de diagnóstico directo, hablamos de encontrar el microorganismo, encontrar sus antígenos, o, encontrar sus antígenos, o, un segundo. Tengo un amigo que le debe haber dado positivo, porque me está matando a llamadas. cosas que pasan. Encontrar el microorganismo, sus antígenos, o la biología molecular, es decir, investigar los ácidos nucleicos, que digan, este es fulano de tal, así como los hijos de Maradona, pobre Maradona, pero bueno. Y por otro lado, el diagnóstico indirecto, significa, buscar los anticuerpos, que, se formaron, contra esos antígenos específicos. Por ejemplo, en el caso de la gripe que hablamos, neuraminidazas, y, emaglutininas específicas, de cada uno, de esos serotipos, de virus, de la gripe, de virus influenza. Esos anticuerpos, lo vamos a ver mejor en los, en los laboratorios, pero, significaría el diagnóstico indirecto. No encuentro el microbio, pero al encontrar los anticuerpos, que corresponden a ese microbio, ahí digo, bueno, si están los anticuerpos, el microbio, o la vacuna, estuvo. Pasa la otra, Delfina. La, ahora, vamos, a ver, después, en otra placa. La, la prevención, es el aislamiento, respiratorio, el lavado de manos, 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 cloración del agua, inmunizaciones, o inmunizaciones. ¿Qué? 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 Llamalo a Ángel, que le está matando la llamada y se me desconecta, es un lío, por favor. ¿A quién llamo? Ángel. ¿Ángel? Sí. Hola. Sí, sí, está. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Delfina, ¿vos me escuchás? Profe, se había ido Delfina. Sí, ahora sí le escuchó. No, Delfina, fue otra Delfina. Seguimos en prevención, porque fue lo último que se escuchó. Yo tampoco la he escuchado. Sí, pasa que estoy aquí. Ahora, ahora es la mano. Sí, yo tampoco la veo, Delfina. Profe, ¿podría decir nuevamente acerca del diagnóstico directo? Dale, muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos. Ahí está. Ahí está, ahí la veo. Quieren volver al... Bueno, cuando hablamos de diagnóstico, esperen un minuto para el diagnóstico, que vamos a ver después unos... Ahí fue Alini, ahí está. Que vamos a ver un cuadro y se los voy a volver a explicar. ¿Qué es lo que se llama? Sigamos con la próxima, Delfina. Entonces, no es este el power que tengo. Bueno, no importa. Vamos a dejar acá. Esperá, voy a volver a explicar. Tengo otro power, Delfina, donde tengo el cuadro, ¿viste? ¿Querés que lo intente otra vez? Claro, es el 2021, yo tengo el 2020, pensé que era el último. No, porque hoy le agregué muchas cosas, te lo tendría que haber pasado, fue un error mío. No, 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 si quiere vuelve a intentar en la presentación. Yo, yo ahora, Isabel, dejo de presentar. Ahí está. Ahí está compartiendo. Sí, sí, sí. Ahí lo está abriendo. No. 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 Lo que pasa es que tengo que empezar de cero. Será que lo tendría que haber hecho? Bueno, no importa. A ver si es este. Mientras tanto les explico. Bueno, cuando hablamos de diagnóstico directo, hablamos de, es directo, buscamos el microorganismo, puede ser por mirarlo al microscopio, que en el caso de los virus no puede ser, porque los virus no se ven al microscopio óptico. En el caso de los, las bacterias sí, de los parásitos sí, de los hongos sí, también puede ser por un cultivo, en este caso de los virus el cultivo no lo podemos hacer los laboratorios clínicos, porque es un cultivo en líneas celulares, en células vivas, vieron que los virus son parásitos intracelulares obligados, y entonces son muy complicados esos cultivos y no los hacemos habitualmente. En el caso de los virus, para el diagnóstico directo tenemos las otras dos patas del diagnóstico directo. Una es la búsqueda de antígenos, buscar los antígenos específicos de cada virus en la muestra. Por ejemplo, en el caso de una bronquiolitis, la muestra es el aspirado nasofaringeo, secreciones nasales, hisospado faringeo, secreciones traqueales, lavado bronco alveolar, también puede ser hisopado conjuntival, orina, secreción conjuntival, en las heces también, si fuera un adenovirus. Ahí buscamos los antígenos. Los antígenos los buscamos por diferentes técnicas, no importan para ustedes las técnicas. Esto que están viendo acá es una inmunofluorescencia directa. Esto que florece son las células infectadas por el virus. También puede ser por ELISA, enzimo inmuno ensayo, lo van a ver en los laboratorios. Y la investigación de los ácidos nucleicos, la famosa PCR, que está tan de moda, que todos nosotros hablamos para el diagnóstico del coronavirus. Esas PCR son justamente buscar en la muestra la secuencia de bases que codifican en cuál es el genoma. Por otro lado, en el suero del paciente, vemos si hay anticuerpos, IGM, que es infección aguda, INGG, infección pasada, resabio serológico o vacunación, que hay anticuerpos específicos contra esos antígenos específicos que tenemos acá. Entonces, podemos hacer el diagnóstico buscando los antígenos virales, buscando los ácidos nucleicos, o buscando los anticuerpos específicos contra esos antígenos. Quería seguir con los rinovirus. Es corto lo que falta, lo vamos a intentar. Si no, me deben haber mandado malas ondas los de la COACHE. Los rinovirus son virus muy pequeños, ARN, desnudos, que no producen infecciones severas, producen rinitis. El goteo nasal, ¿viste? Cuando tenés obstrucción nasal, que tenés jabón toda así gangosa y que chorrea agua, gotea todo el tiempo. En general son virus que no dan infecciones severas, no dan infecciones bajas, dan infecciones altas. ¿Por qué? Porque son virus que no pueden multiplicarse a 36, 37 grados centígrados, que es la temperatura del cuarto. Se replican de 32 a 34 grados, que en la nariz que está ventilado tenemos esa temperatura. Entonces la clínica, los cuadros típicos, rinorrea, acuosa, obstrucción nasal, puede tener adinofagia y en siete días se curan solos. Pueden tener tos, cefalea, malestar general, pero general de poca cuantía. Y atípicos pueden tener fiebre, sinusitis, como una complicación posterior, otitis media aguda, también como una complicación, y también infecciones respiratorias bajas como complicaciones, no por el virus porque, como ya les dije, no crece. Estas asociadas y atípicas, sobre todo fumadores, asmáticos, niños inmunocomprometidos. Este es el cuadro que les quería mostrar, que está especificado, yo no lo hice porque soy incapaz, lo hizo la doctora Noguera, es la anterior profesora asociada, directo. La muestra, este caso, por ejemplo, exudado nasal o aspirado nasofaringeo. ¿Qué podemos hacer ahí? Cultivarlo, pero a los virus no los cultivamos, nos da mucho trabajo. Podemos hacer biología molecular, genómica, PCR, buscando la secuencia de los ácidos nucleicos. O podemos buscar antígenos. Otros virus que producen infecciones respiratorias son los metanoeumovirus humanos. Se descubrieron hace muy poco. Son ARN monocatenarios, no segmentados, y producen cuadros respiratorios, tanto altos como bajos. Y tienen mucha importancia en pediatría. Muchas de las bronquiolitis, de las infecciones respiratorias bajas, están dadas tanto por sincicial respiratorio como en metanoeumovirus. Otra vez vemos el cuadro del diagnóstico, que puede ser directo, puede ser indirecto, buscar anticuerpos. En este caso no se buscan anticuerpos porque es una infección en general localizada. Hacemos biología molecular, PCR, y también búsqueda de antígenos. Todos en las secreciones, en las secreciones respiratorias. Y la frutilla del postre, lo dejé al último, coronavirus. Estamos en horas, sí. Aunque ya se fueron casi todos. Bueno, coronavirus, lo lamento mucho. Coronavirus, este dibujito, este esquema, esta microfotografía truchada, la han visto hasta el cansancio. Son virus envueltos, son ARN monocatenarios, y la epidemiología infectan aves y a algunos mamíferos. Aves como murciélagos, camélidos, ratas, perros, gatos. Y en los humanos han dado y están dando situaciones de emergencia sanitaria. Lo que yo les iba a contar en el 2019 eran que eran virus que producían infecciones altas y en algún, rinitis, sinusitis, otitis media, y en algunos casos podían descender y dar infecciones respiratorias bajas banales. No es así hoy, y fíjate la historia de la enfermedad. En la década del 60 se vieron los primeros coronavirus, se identificaron. En el 2002 el SARS-CoV, el SARS-CoV, se aisló en China. Fíjate, 8.098 infectados, 774 muertes. Este doctor, que era un italiano, Carlo Urbani, murió en el 2003, estudió este virus y murió en el 2003 de una infecciencia respiratoria. Y esto pasó, era cuando veíamos, se acuerdan, por la tele, los chinos, los japoneses con los barbijos andando por Europa. Nosotros ni nos enteramos. Luego de esto aparecieron el MERS. El MERS-CoV o el MERS-A, 2012, en la península arábiga y solamente 88 muertes con casi 2.500 infectados. ¿Qué pasó después? Lo que todos sabemos. 2019, SARS-CoV-2, COVID-19, en Wuhan, China, el primer caso. Y después, desde ahí, dicen que en el famoso mercado de Wuhan, nunca lo vamos a saber. Y después, desde ahí, el 11 de marzo del 2020, pandemia. Y aunque algo que nunca hubiera pensado que yo, que hubiera podido vivir, mira que hace 30 y pico de años que hago microbiología, pandemia mundial, y nosotros, evidentemente, estamos encontrados. Profesor. Sí. ¿Por qué SARS y por qué MERS? Son las siglas del coronavirus que pudieron, por el sitio donde lo habían localizado por primera vez, y de qué animales provenían. Porque todos son cepas recombinadas con animales. Preferentemente, bueno, el COVID está en duda, pero los anteriores, porcinos y aves. Entonces, fíjate, la patogenia. Espera, que me apuré. Pero fue una consulta, la historia, por decirlo así, del coronavirus, ¿hay que saberla para el examen? No. ¿No? Ah, ya. Lo estoy diciendo para que tengan una idea cómo se puede dar una epidemia. Y para que les interese estudiarlo. Listo, muchas gracias. De nada. Epitelio, ¿qué pasa? Transmisión, ya todos lo saben, por gotas de flush. De persona a persona. Vive poco en los fomites. Y entra el epitelio respiratorio. Primero produce una descamación de los neumocitos, con daño alveolar. El tabique entre los alveolos se ensancha, se dematiza. Hay un infiltrado inflamatorio con mononucleares y se forma una membrana hialina que hace que no podamos hacer el intercambio gaseoso. Miren ustedes, un alveolo normal y un alveolo con edema. Da infecciones bajas per se, da neumonías bilaterales graves por el COVID, que después pueden sobreinfectarse con bacterias. Pero el mismo virus puede darlo. La respuesta inmune que se da a este virus, por eso vieron que hoy le da tratamiento con corticoides. La respuesta inmune ataca a las células que contienen los virus, dando una respuesta descontrolada. Por lo tanto, la respuesta inmune parecería ser exacerbada y que daña más el epitelio del pulmón con un gran deterioro de la función pulmonar. Por eso, tiene un periodo de incubación entre 2 y 14 días. El 35 y el 40% son asintomáticos. Y empieza con fiebre, cefalea, pérdida, anosmia, pérdida del olfato y ajeusia, pérdida del gusto en algunos pacientes. Luego puede continuar con síntomas respiratorios, neumonías bilaterales gravísimas como esta que están viendo en esta placa, tos seca, dolor de garganta, es decir, odinofagia, para decirlo mejor, habría que haberlo cambiado, disnea, neumonías y síndrome de un de distrés respiratorio agudo. Y puede ser óbito. Los que se contagian por vía fecal oral, que puede haberlos, puede tener náuseas, vómitos, diarrea o ambas. Y ojo que tiene manifestaciones cutáneas, que nadie habla de ellas. Eritema y edemas acrales en la punta de los dedos, como los antiguos sabañones, que ustedes no deben saber nada de eso, pero en mi época existían. Pequeñas lesiones vesiculosas, también lesiones tipo urticaria, sobre todo en los niños, y lesiones maculopapulares. Ojo con los niños con rash cutáneos. Vieron que ahora se están viendo casos de COVID en niños. Pensemos que también pueden tener enfermedades vasculares oclusivas. Lo mismo que pasa en el pulmón, la obliteración de los pequeños vasos, puede pasar en la piel. Pacientes con riesgo grave, ustedes ya lo saben, la tele lo dice todo el día, mayores de 60, en los cuales me incluyo, hipertensos, diabéticos, obesidad mórbida, enfermedades cardiovasculares preexistentes, pulmonares como EPOC, pacientes con neoplasias e inmunodeficiencias y las embarazadas. Otra vez vemos el cuadro de los diagnósticos. ¿Qué muestras? Ahora vamos a ir a ello. El hisopado nasofaringeo y orofaringeo. Lo van a ver también, hay un laboratorio de toma de muestra, pero se los quería dejar. Introducir el hisopo hasta que toque, retirarlo, rotarlo y retirarlo por las narinas, por supuesto. Y un segundo hisopo, introducirlo por la nasofaringe, para poder ir rotando suave para extraer células, tratando de no contactar la lengua. Esos hisopos, mantenerlos en una solución salina para llevarlos al laboratorio para efectuar la PCR o la búsqueda de antígenos. Infecciones respiratorias graves, esputo, aspirado endotraqueal, lavado broncoalveolar, los pacientes que están intubados. Y puedo hacer diagnósticos serológicos, es decir, diagnóstico indirecto, la primera semana en la fase aguda y en convalescientes dos o tres semanas después. Fíjate que también hay trabajos que certifican que se elimina por vía rectal. Por eso podemos, con hisopos anales, encontrar también el virus en casos severos de enfermedad. Cuando hablamos de los métodos de diagnóstico, volvemos a los métodos directos. PCR, que al principio puede ser un falso negativo, por eso dice que hay que esperar 48 horas después de los síntomas, puede permanecer detectable varios días después de ya terminados los síntomas, pero puede no estar viable el virus, y es muy sensible y 100% específica. ¿Qué quiere decir esto? Que si es positiva, convicto y confeso, tenés coronavirus, COVID-19. La detección de anticuerpos la podemos hacer luego de la infección, para ver si nos quedaron o no anticuerpos, o también luego de la vacunación. Si nos vacunamos, hay que hacerla después de las cuatro a seis semanas de la segunda dosis. ¿Cómo se confirma un caso? El resultado positivo detectable, PCR detectable, con los criterios clínicos y epidemiológicos. Es decir, con los síntomas, los pacientes que son sintomáticos, o los contactos estrechos de pacientes COVID positivos. Bueno, creo que esta es la última, y vamos a nuestro problema, con los pocos que han quedado, no sé si me siguen escuchando, pero bueno, vamos a terminar. Un lactante de tres meses presenta un cuadro respiratorio agudo con fiebre y disnea. Con el diagnóstico presuntivo de bronquiolitis, ¿cómo haría para certificar dicho diagnóstico? A, solicitaría un hemograma completo con plaquetas. B, para diagnóstico de bronquiolitis. ¿Cuál es el virus que lo está produciendo? Piense en eso. Así hay preguntas en el examen parcial. ¿Solicitaría búsqueda de anticuerpos IgG, antivirus incisial respiratorio en el suero? ¿Solicitaría búsqueda de antígenos de virus incisial respiratorio en aspirado nasofaringeo? ¿Solicitaría búsqueda de anticuerpos IgM, anticoronavirus en suero del paciente? Un poco más complicada esta que el otro día. Y son muchos menos para responder. ¿Alguien se anima? Puede desmutearse. La sé. La sé, profe. Impecable. La sé. La sé. ¿Por qué no la ha? Por el virus incisial respiratorio. ¿Y por qué busca antígenos? Y fíjate que es el aspirante. Esperá. ¿Por qué no la ha? Porque yo digo diagnóstico etiológico. ¿No es cierto? Y quiero certificar el diagnóstico. Si lo certifico, con el hemograma me va a decir, tiene muchos leucocitos y predominio de mononucleares. Porque es una infección viral. ¿Cuál virus? No lo sé. No me sirve. Me dice, arrima, pero no me ayuda a decir, certificar cuál es el virus. Búsqueda de anticuerpos IgG ya son anticuerpos viejos, pasados. No son anticuerpos de una enfermedad aguda. De una enfermedad aguda serían IgM. Pero acá hay IgM de coronavirus, que el coronavirus no da bronquiolitis del lactante. Entonces no me sirve. ¿Te das cuenta? Entonces queda. Solicitaría búsquedas de antígenos. ¿Se acuerdan que una de las métodos directos para buscar virus? Para buscar virus. ¿Qué demos? Que directo podemos buscar antígenos o biología molecular. Que en general es PCR la técnica que usamos. O diagnóstico indirecto. Para todos los virus es más o menos lo mismo. Entonces, la C es la correcta. Felicito a los que contaron, primero a los que se quedaron, porque fue muy complicado. Y segundo, a los que lo pudieron razonar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Tenemos todavía unos minutos y dado todos los inconvenientes, voy a tratar de contestarlas en la medida de lo posible. Profe, yo tengo una duda. Dale. Con respecto a los virus y bacterias que no entran en el temario, pero hay que saber. ¿Puede ser que una de las bacterias sean las curvas que no están, digamos, que no dan ni patologías respiratorias ni gastrointestinales, que son las que están en las UPS? No, porque la sífilis, cuando tengamos ahora un cuadro en la UPS4, es infecciones de piel y partes blandas. Y ahí, el chancro sifilítico está en la piel. Así que ahí podemos, vamos a disparar para todos lados. Bien. Porque el chico tiene un traumatismo, qué sé yo, pero seguramente cuando vos rendís y cuando vos pensás, tenés que revisarlo, ver si tiene una úlcera, cuál es el traumatismo. Y ahí te digo, tiene una úlcera, un chancro, indoloro, tal lado, y vos me tenés que decir sífilis. Y entonces, ¿cuáles serían? ¿Eh? Todas. ¿Cuáles serían? Todas. Todas. No queda ninguna que no tengas que estudiar. Todo. Porque a tu paciente vos después no le vas por decir, ah, no, esa no la estudié porque no estaba en los UPS. Gracias. Lo lamento, pero es así. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. ¿Qué virus puede dar una diarrea muy intensa con fiebre y bradicardia? ¿Puede ser virus, vos decís? El rotavirus. El rotavirus. Profe, te pregunto. ¿Qué tal vamos a dar? Te presentaste, presentaste también, nos pide rinovirus y el corona. ¿Sabrías dónde podemos sacarlo para estudiar? Porque yo busqué el Prats y no encontré. Eh, sí, no están como virus respiratorios, pero si vos los buscás como picornavirus, ahí está. ¿Picornavirus? Uh-huh. Dale, muchísimas gracias. Al final, en todos los libros están detalladas, eh, todos los microbios que hay. Busca el microbio y te dice qué página. Dale, muchísimas gracias. Profe, yo tengo una duda. Con respecto a cuando hablaste de la familia paramixoviridae, después hablaste de cincisial respiratorio. Y para influenza, no sé. Da un cuadro, lo que dije antes, bueno, ahí justo se cortó. Da un cuadro pseudogripal, eh, muy semejante al cuadro, igual al cuadro de la gripe que ya había descripto antes, eh, y que en general causa brotes, no causa pandemias, y en general es de menor cuantía. Y que puede dar, eh, cuadros graves solo en pacientes con comorbilidades. Pero es, pero es el mismo cuadro de la gripe. Por el cuadro clínico no podés diferenciar si es, eh, influenza o parainfluenza. Lo tenés que hacer por diagnóstico microbiológico. Muchas gracias. De nada. Telma, acá dejaron un par de preguntas por el chat, si querés te las voy haciendo. Dale, Bruno. Cuando estabas hablando de virus y sitial respiratorio, preguntaron, estabas describiendo las características. ¿Esas características eran solo de la familia neumoviridae o del virus en general? No, porque metaneumoviridae es otra familia hoy, no es cincisial respiratorio. Cincisial respiratorio, eh, es, eh, no sé, no entiendo mucho lo que me pregunta. ¿Vos entendés, Bruno? No, no, si está la chica, creo que es una chica, si está la chica Antonella. ¿Por qué me está...? ¿Puedo aclarar un poco la pregunta? Si no pasamos a otra. Dale. ¿Qué sería? Que quede cualquier cosa, escribime Antonella y lo vemos, porque no entiendo bien, estás mezclando dos virus diferentes. Que los dos, tanto el cincisial respiratorio como los metaneumovirus pueden dar bronquiolitis. Y pueden dar un cuadro clínico muy semejante, difícil de clínicamente diferenciar. El cuadro clínico es similar. Cuadro respiratorio alto y después baja con DINE a todos, todo lo que les explico. Telma, buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo va, Paulo? ¿Cómo anda? ¿Tú bien? Acá estamos con Estefano transmitiendo el seminario. Queríamos saber si le gustaría que dejáramos su mail en el chat para establecer una idea de comunicación con los estudiantes. Sí, no hay problema, Paulo. Ponés mail y también por el foro contesto. Listo, por el foro o por mail. Listo. No hay problema, ponélo. Bruno, ¿hay otra? ¿Cómo va, Paulo? Bien, Telma, ¿todo bien usted? Me alegro de verte. Hoy complicada, pero bueno, ya saldrá mejor. ¿Bruno, hay otra? Sí, acá hay otra. Preguntan, ¿qué sería el aislamiento respiratorio? Ah, es justamente lo que están hablando todo el día hoy. Por la tele del coronavirus. Los pacientes que están cursando una infección respiratoria aguda por alguno de estos virus y por lo tanto contagian, ponerlos en piezas separadas, con aislamiento, vestirse antes de entrar, con todas las normas que ustedes están viendo en los laboratorios, de bioseguridad, usar barbijo, gafas, máscara, camisolín, guantes, para que el paciente no reciba visitas, que hacer como están haciendo hoy en los hospitales, pacientes COVID y no COVID, que tengan circulación separada, enfermeros separados, médicos que hagan COVID, para no difundir la enfermedad. Vieron que hoy los pacientes COVID, hoy se entiende perfecto el aislamiento, porque los pacientes COVID la tienen que pasar solos, no reciben visitas, eso es el aislamiento respiratorio. Perfecto, el resto la fueron haciendo también por micrófono, así que por lo menos ya estaría más o menos contestado. Bueno, les agradezco a los que se quedaron, estaba muy contenta la semana pasada, porque fue un éxito de cantidad, hoy no tanto, pero bueno, vamos a ver la próxima. Le prometo los estreptos que me gustan mucho, y a ver si se porta mejor internet. Gracias. Gracias. Y no cambiaremos el aire. Muchísimas gracias, profe, besos. Gracias, Estefano. Muchas gracias, Diego, muchas gracias. Gracias, Nathie. Muchas gracias, chicos. Gracias, profe, excelente. Adiós. No fue lindo, pero bueno, es lo que hay. Estoy desilusionada, Bruno. Gracias, Roy. Perdón, perdón. Tranquila, profe, para tomarse un cafecito o una rica cena. Espero que mi marido me haya hecho la comida, che. No lo creo. Chau, les mando un saludo. Nos vemos el miércoles con Streptococos. Si quieren, léanlos, porque es un tema precioso. Dale, beso grande, profe. Gracias. Chau, chau. Chau, nos vemos. Chau, chau, Estefano. Chau, Bruno. Chau, chicos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.